El viernes pasado tomé conocimiento que se había llevado en carácter, no sé si de testigo, de expositores a dos exfuncionarios míos, y bueno, me presenté yo también para exponer la visión que tengo yo como intendente de toda esta situación que se ha dado. No se me tomó declaración a mí, sí, bueno, pudimos conversar sobre el tema con la fiscal, con el jefe de fiscales y la fiscal que está actuando, y por supuesto, le he planteado, bueno, si no me querían tomar declaración a mí, que sepan que cualquier duda, la municipalidad está abierta para resolver lo antes posible todo esto, y que se aclare toda esta situación respecto de todo lo que se ha venido comentando estos días. Así que, bueno, me manifesté esto, que estoy a disposición de la justicia en cualquier momento que ellos requieran de conocer la visión personal mía, ¿no? No, yo estoy buscando algún asesoramiento, pero lo que pasa es que no hay ninguna acusación sobre mí en este momento, y habría que ver, bueno, las responsabilidades, que yo tengo mi opinión formada sobre esto, pero, bueno, hoy está actuando el Consejo Liberante, la Oficina Anticorrupción también pidió datos, la Fiscalía está actuando también, entonces, bueno, yo quiero ser respetuoso de todo este proceso, espero que no se siga politizando como se ha politizado ahora, por lo menos hasta ahora, desde el Consejo Liberante, y que esto se aclare. Por supuesto, ellos, bueno, hacen, siempre de esto aparece un aprovechamiento político del tema, por más que lo nieguen, sabemos que es así, porque la situación, si no, si se hubiera manejado de otra manera, no hubiera trascendido de la forma que trascendió y hubiera pasado todo lo que pasó. Pero, más allá de eso, yo no quiero ahondar en detalles sobre este tema, estoy a disposición de la justicia, de los señores concejales, he puesto a disposición de los concejales todos los funcionarios municipales que ellos consideren que, o sea, que quieran ellos escuchar su parecer, su opinión, y, bueno, estamos a disposición.